Ya hablaremos con ellos, pero ahora está acá con nosotros Evelyn Vela. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Evelyn, buenas noches. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Hoy muy bien, Rojo. Hemos venido Rojo, cuidado con los toros, ¿ah? Estamos sexys. Oye, y Valerie resultó toda una ficha, pero tú que lo has apoyado y lo has tapado, ¿ah? Porque si no ya lo hubiéramos sacado al fresco hace rato. Bueno, definitivamente sí, yo tengo la culpa, tengo que reconocer, pero... Estás enamorada. Estaba enamoradísima, yo me casé súper enamorada. Todo el mundo creía que me había casado por papeles, pero el señor no tenía ni pica pica. ¡Nada! Ah, pero parece que él como que se pasaba o trataba de dar la apariencia de que él era un súper exitoso en Miami, ¿no? Bueno, él me dijo al comienzo... O al principio también te engañó a ti. No, al principio me dijo que era productor de artistas y todo, entonces yo tengo un montón de gente amiga en Miami, comencé a averiguar y definitivamente que era barbero. Pero era muy acomedido, era un hombre... Pero no tenía tampoco barbería propia. No, 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 barbería... Es que yo nunca dije que tenía barbería propia. ¡Ah, no era barbero! No, él es empleado de una barbería. ¡Ah, ya! Sí, él es empleado de una barbería. Oye, ni el esposo de Samara lo bató, él tiene su propia barbería. A ver, mira... Creo que es barbero en su casa, pero igual es barbero. Pero es barbero. Es independiente. Pero él es empleado, el otro, es empleado. Ah, ¿y así se creía tanto este? Sí, porque él tenía el ego bien alto, definitivamente tenía el ego bien alto. Oye, pero tú cuando te das cuenta de que él realmente estaba misio, de que era solo el empleado de la barbería. No, yo sabía que era el empleado de la barbería. Ya. Pero él siempre que venía acá, cuando me sacaba a comer, él pagaba, todo, no tenía problemas, pero yo me estoy enterando ahora... Se sobregiraba en la tarjeta, seguro. Definitivamente, pero he visto que ha pedido un préstamo o algo así, ¿no? Entonces, de repente con esa plata... Te lo ayuda como víctima del COVID, pues. Ya, pero él vino después del COVID, nomás ahí, a Perú. Entonces, con esa plata vino acá. Ah, vino con esa plata, pues, con esa te invitaba, cosa te sacaba a comer. Lógico. ¿Y Matri? ¿Qué Matri pagó? Ni los anillos de boda pagó, por si acaso, ¿ah? No me digas. ¿Y el anillo de compromiso que te dio? ¿Pero ese es tuyo o eres que lo regaló? No, lo regaló y lo compró. Y ahora lo uso como un anillo de diario. ¿Pero ya fuiste a ver si es real? Sí, sí es real. Lo que pasa es que creo que con esa platita compró el anillo. Ah, bueno. Pero está bien, bueno. Te quiso impresionar. Me quiso impresionar. O te vio a ti como un emprendimiento nuevo. Porque dijo, yo invierto acá... Y después recupero. Y después recupero. Pero tú sabes que ahora que vengo a darme cuenta y a sacarme la venta de los ojos, yo creo que sí era su emprendimiento para él. Era su minita de oro, ¿no? Porque lo llevé a Ica, conoció a mi familia, todo. Para esto mi familia ahí de lejos. Cuando me casé, ninguno de mi familia vino a mi matrimonio. Bueno, porque las mamás nunca se equivocan, ¿no dicen? No, también se equivocan a veces. Pero no, mi mamá no se equivocó definitivamente. ¿Por qué ella...? Pero tus hermanos, tus hermanas... Ninguna, ninguna. No, pues ya que uno se equivoque, pero que varios a la vez piensen igual. Ninguna, ninguna lo quería porque dice que tenía cara como de vividor, de aprovechador. Porque inclusive ya cuando iban a salir mis papeles, porque estaba en un proceso de los papeles, supuestamente se han quedado en stand-by.